¡Ya aplausos! ¿Ahora que estamos en vivo? Sí, ahora sí. ¿O no? No, ya. Ya, porque ya estoy en vivo. Sí, 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 ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Nos encontramos aquí con la gran Silvana Arias. La gran Silvana Arias. Oye, me dejas... Presente a mí. Después me dejas hacer un chel. Y la gran, y la gran... Wendy... Wendy, ¿cómo te pedía? Ay, te mando. Wendy Regalado. Wendy Regalado y Silvana Arias. Sí, yo quiero hacer un cherry antes de que empieces con todo esto. Primero, quiero agradecer a Agatha, vestimenta y glamour, por mi top. Gracias. Hola Olenga Jiménez. Y yo quiero agradecer... ¡Sí, la primera! Olenga Jiménez. Yo quiero agradecer a Olenga Jiménez. Les cuento chicos, que si esto va funcionando, todos los días regresamos a hacer uno. Ay, y yo quiero agradecerle a Desbora por esta pulsera tan bonita. Lo pueden ver en Instagram. Tiene una página que tiene de todo, bello, precioso, pulseras, collares. Y miren la mía, la azulita. Me encanta. Bella, preciosa. Bella, preciosa. Y bueno, les contamos que el día de hoy, todos los días que estemos aquí, vamos a tener un tema en particular. Hola, ¿cómo estás? Igual éxitos en todo. Ah. ¿Cuál es el tema de hoy día? El tema de hoy día. Vamos a hablar de un solo tema. Sí, Wendy. No, es un tema muy importante y a ver lo que ustedes opinan, porque yo quiero ver lo que la gente opina, lo que escriben y lo que quieran preguntar. Porque, claro, ojo, nadie es perfecto. No somos santos. Sobre todo tú. No. No eres santa. Sobre todo Miguel. Pero, pero la sinceridad, la sinceridad, la sinceridad es muy importante. La parte de los cachos. Y últimamente me... De diablo, digo, de diablo. ¡De diablo, de diablo! Amor, amor, ¿qué has estado haciendo? Oh, my God. Acá Silvana dice que tengo cuernos. ¿Qué has estado haciendo? Estoy hablando de la sinceridad y están hablando de cuernos. Deja hablar a mi queridísima amiga Wendy. Perdón, perdón. La sinceridad, porque últimamente me he encontrado con gente que no es sincera. ¿Como quién? De hecho son tus amigos y no son sinceros. ¿Como quién? No, no voy a decir nombres. Ah, no, pues si no voy a decir, écheme completo. Y yo quiero ver lo que la gente opina, lo que ellos opinan, lo que opinan de la sinceridad, porque a veces sí no somos sinceros en realidad. Tú eres sincera. Yo soy sincera y yo pienso que eso a veces puede ser un problema. Tú le crees. Porque me ha dicho, mira, es que no, chicos, puede ser un problema. Chicos, ¿ustedes creen que Wendy es sincera? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que una persona puede ser completamente sincera el 100% del tiempo? No, no. Hay personas que son, pero otras que no son. Mira, yo creo que a veces hay mentiritas piadosas. Sí, pero también hay, tienes que saber medir claro y equilibrar, pero a mí me han dicho que mi sinceridad puede ser peligrosa, digo, porque digo la verdad. Pero no todo el mundo quiere escuchar la verdad. Que es peor decir mentira. Una cosa es ser sincero y otra vez, atropellar con tus comentarios al resto de las cosas. Ah, bueno, sí, hay que saber decir las cosas, eso sí estoy de acuerdo. Porque a veces a nadie le interesa tu opinión. No digo la tuya, pero digo, a mí no me interesa. No, 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 no. No, no, no. A ver, mire. Muy bien. Nadie me interesa la opinión de alguien y esa persona dice, no, pero yo simplemente soy sincera. Ok, nadie te pidió tu opinión, shut up. Es como saber, es que saber serlo, pero si me dices que quieres ayuda, que quieres hacer alguna cosa y yo te brindo mi ayuda y luego no me dices con sinceridad qué ocurrió, qué pasó y por qué o qué. Ah, claro. Si me dices mentiras. Para comenzar, depende en qué rama de la vida lo utilices. Claro. Si es sinceridad en pareja, pues definitivamente. Un momento con el filósofo Miguel Arce. A ver, hablando de su vida en pareja. A ver, a ver, así nos discursos. Tiene que ser definitivamente sinceridad al 100%. Claro. Si es que es laboral. ¡También! No, Miguel, también. Si es laboral, ¿cómo no vas a ser completamente sincero? Si una amiga tuya hizo una escena y te dice, ¿qué te la dice, qué te la dice? Y si le hizo una porquería de escena, le vas a decir, ah, es tu una porquería. No, hay maneras de decir las cosas. Sí, hay formas. Hay formas. A ver, alguien... Y te digo, Miguel, tienes que trabajar en tu voz. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es verdad. No te dije, tu voz es abrida. Es cierto, es cierto. Hay formas de decir las cosas. Lo que pasa es que cuando acabo muy arriba, es crítico. No decir. Ahora, clases de actuación con Miguel Arce. ¿Quién quiere? Pregunten, chicas, ¿quieren tomar clases con Miguel Arce? Pero antes, antes, miren, chicos, yo quiero decir una cosa, que si llegamos a los 500 views, a los 500 views, Wendy va a bailar una bachata romántica, porque va a bailar con un besito. Ah, sí, por favor. Una vueltita. Una vueltita. Una vueltita, Wendy. Por favor. Eso. Enseña lo único. Pero ahí no se ve, no se ve. Por eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. No le hagan caso. Está bien. Está bien. Está bien. Hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miguel, una pregunta. ¿Qué te pasó en el dedo? Saludos desde Bolivia. Ah. Este dedo, el problema es que este dedo lo tengo yo chueco. Bueno, voy a ser sincero y les voy a decir. ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que poner en práctica lo que estamos haciendo. Muy bien. Sincero. A ver, en Esto es Guerra, en el programa en el que estuve compitiendo, me caí una vez, me caí dos veces y pues terminó así. No les voy a contar la historia porque es un poco complicado. Pero se tiene que operar, ¿no? Y mella la producción. Y como no me voy a meter con la producción de ningún lugar en el que trabaje, este... Muy bien. Pero... Es sincero. Terminé así. O sea, vamos a agradecerle que ha sido sincero. A partir de ahora vamos a hacer el Facebook Live todos así con el dedito. Claro, claro. No, yo no puedo poner el dedo. No puedes poner el dedo roto. ¿Y tú sabes si cuando... ¿Cómo el dedo? ¿Y tú sabes que cuando mando besos hago así? Y siempre... Ah, ok, vamos todos. Ya. Ahí está, pero con el dedo, es el dedo. Es con el dedo roto. Yo quiero ver si alguien ha preguntado algo. El dedito de la sinceridad. Claro. Ah, bueno. ¿Alguien ha preguntado alguna cosa acerca de la sinceridad? ¿Si ha tenido alguna experiencia? No, pero dice Melisa Álvarez que Miguel Arce está churro. Ay, Melisa. Chami Huarcalla dice que si puedes mandarle saludos a su suegra. ¡Saludos a la suegra! A ver, un momento. Espera, que se cae el teléfono. Yo quiero saber si su... Abdomen... La camita. Con pichicata, dice. Ah, con pichicata. ¿Cuándo debe entrenar para lograrlo? O mejor... ¿Cuántos años? A ver, a ver. Yo fui primero en decir que se había inyectado anabólicos hace muchos años. ¡Es sincero! ¡Es sincero! ¡Es sincero! ¡Están diciendo la verdad! No es recomendable. Es muy perjudicial. Claro. Yo le hice asumiendo la responsabilidad y sabiendo que podía pasar para lograr objetivos que de verdad no son recomendables. Yo hace tres años ya no uso nada de... Nada de ese tipo de cosas. Muy bien. Muy bien. Porque los efectos secundarios son asquerosos. Sí, sí. Son muy feos. De hecho, a consecuencia de eso, tengo un corazón. El corazón lo tengo más... Más grande. Más grande en el normal. Y no es una broma. Ah, que Miguel que tiene el corazón grande. No. El órgano creció. Entonces... ¡Le creció el órgano! ¡Miguel Arce! ¡Bravo! ¡Viernes de Sinceridad! 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 ¡Gracias a vos! ¡Me creció el órgano por la pichicata! ¡No! No, de verdad, chicos, tengo un problema... Tengo un problema carayaco. Por los anabólicos. Tengo un problema carayaco por haberme metido cosas. ¡Es sincero! Y lo ha dicho. Y hace tres años ya nada de nada, solamente con dieta y entrenando fuerte. Hay un montón de comentarios, pero no estamos... Sí, princesa, gracias por... O princes, que me dijiste unas cosas muy lindas. Te mando un besote. Más bien, chicos, a ver, Sinceridad. ¿Cuándo no les han sido sinceros? Claro. ¿En qué momento tú justificas no ser sincero? O sea... Yo creo... No, no, no. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Que en cosas de tu pasado... Claro. No fuiste sincera. Mejor es callar a ser demasiado sincera. También. Porque ya es tu pasado. Sí, claro. No, 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 no es claro. No es que mientas ni que seas... Exacto, claro. Ni que no seas sincero. Simplemente es pasado y se queda ahí, punto. Ajá, pero hay gente que le encanta. O sea, ¿para qué? Mira, Miguel, puedes ver los comentarios aquí. Por ahí también, mira. Mi abdomen se malogró cuando nació mi hijo de pecho. Es una bendición. Lo amo y vivo por él y para él. Edilcia, te mando un beso enorme. No se malogró tu... Para empezar, no se malogró tu abdomen. Sí, pero dio forma. Simplemente, pues, hay que darle... Hay que fortalecerlo realmente. Hay que darle duro. Te va a costar más. Pero no es imposible. Nada es imposible. Así que adelante. ¿Para cuánto te...? Edilcia, monja, dice que te sigue desde combate. ¿Qué pasa cuando te enamoras de tu mejor amigo? Consejo. Y me es difícil decir que es sincero. Y tener miedo a perder su amistad. No puedes ser sincero. Ve, en este caso... ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea... No sé, porque le da miedo a perder su amistad. Quizás esa persona no está enamorada. Pero... ¿Y tú qué sabes si le enamoras? ¿Y tú sabes si el mejor amigo no le quiere dar vuelta? Bueno... Ay, dar vuelta. Perdón, perdón. Dar vuelta bailando. ¡Ah! Quiere ser romántico. Quiere ser romántico. Quiere ser romántico. Quiere ser romántico. Dar una vuelta mientras baila. Pero entonces, ¿qué opinan ustedes? Oh, oh, oh. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, Miguel, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esa pregunta? Acabo de ver una muy fuerte. No, pero es que la pobre princesa acaba... Ok. Ok, no, no, no. ¡Yo te ayudo! ¡Pero! 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 Yo creo que debería serle sincero. O sea, sincera. Es mujer ella. A ver, para empezar. Si eres mujer, ya tienes la mitad de la cancha ganada. Si la mujer se manda, es mucho más fácil llegar al objetivo. El hombre la tiene un poco más complicado. Sí, créeme. ¿Sí? ¿No crees? ¿Llegar a qué objetivo? Sí, claro. Porque cualquier mujer que se manda un hombre, un hombre no va a decir, no, gracias. Pero es su mejor amigo. A ver. Pero ella no quiere perder su amistad. Exacto. Hay muchos hombres que se escudan en el mejor amigo porque en realidad le gusta la mejor amiga. Si él no está enamorado de ella y ella es el miedo que ella tiene de perder la amistad bonita que tiene con él y dañar eso. El peor negocio es el que no se intenta. Mira. El miedo a veces te perjudica. A mí nunca me ha gustado vivir en el que hubiera sido sí. Ajá. En el what if, como dicen en inglés. Porque ahora estás en Miami. What if. Ah, estamos en Miami, ¿verdad? Ay, perdón. Ay, la cámara. Estamos en Miami. ¡Bailen, chicos! ¡Bailen! Eso. Ya, pero termina, termina la filosofía de relación. Ahí, ahí, ahí. Que se quite el polo, queremos acción. ¡Esa fue mi idea para el viernes! ¡Sácate el polo! ¡Sácate el polo! ¡Tú! A ver. Yo me bajé la manguita. ¿Quién quiere que se caja que el polo? ¿Ella, ella o yo? Oye, ¿cómo vamos a hacer nosotras? Chicos, una pregunta. Ajá. ¿Ustedes creen que llamar a una relación en la adolescencia es una ilusión? La verdad es que sí creo algo... Eterno. Sí creo en algo eterno. Llevo un año y cinco meses con su crush. ¡Crush! Y me fue... ¿Se cortó ahí? Vamos a verla acá. Ajá. Pero... Ah, mira, ahí está. Y me fue. Y nuestros padres lo saben. Ambos querían estudiar, queríamos estudiar y estamos... ¡Ay! Se pasó. Sí, porque están entrando... Querían estudiar... Es que hay muchas, muchas cosas. ¡Sácate el polo! ¡Sácate el polo! ¡Mentira! Sí, dicen... Pero mira, viste, a ver... ¿Se puede tener una relación en la adolescencia? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Yo creo que... A ver, las cosas llegan... ¡Ah! ¡Ya la encontré! Ambos queríamos estudiar y estamos preparándonos para postular a la universidad. ¿Ustedes creen que una relación en esta etapa no es duradera? Todo depende. Todo depende. Sí, yo creo que también. Todo depende. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Conozco relaciones... Ojo, que es muy difícil, que comienzan en la adolescencia y pues se terminan casando y es la única mujer y el único hombre para ambos. Yo no conozco ninguna relación así. Yo conozco relaciones de muchos años, de años y años y años. Pero sí, se han tenido que aguantar muchas cosas y cosas así. O sea, si ahora tú a tu edad, a tus 20 años... ¡Qué lindo! A tus 25 años, entras en una relación, te casas una vez. A mis 25, ¿eh? ¿Te casas? ¿Te casas? ¿Te casas? Total, entonces no dices que depende de... No, pero si van a estudiar y van a compartir algo juntos... No, no he dicho nada que depende de mi edad, ¿no? Chicos, o sea, van a compartir algo juntos, van a estudiar juntos, pueden desarrollar más cosas juntos... Ojo, se están preparando, no necesariamente van a estudiar la misma carrera o la misma universidad. Lo importante es que se apoyen. Aparte que recién llevan un año cinco meses, ni siquiera... Chicos... Están empezando. Claro, ni siquiera han terminado su carrera, tienen que conocer mucha gente. La etapa de la universidad es tan importante, no tanto por lo que aprendes, sino por la gente que conoces. Hagan algo, vivan el momento. Ajá, exacto. Sean felices, sean felices en el ahora. Disfruten y ya está. Y va a durar lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Ya. No se pongan presión en la cabeza que si durará, que si no durará, quién sabe. Yo estoy pensando en otras cosas. Pero sean positivos. Cuando me hablan de durar, pienso en otras cosas, perdón. ¡Oye! ¿Qué cosa? Sí, es bueno durar. ¡No! ¡Oye, ya quitaste los comentarios! ¡Ah, perdón! ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Eso es para ti, Miguel. ¿Cuánto mides de altura, supongo? Sí, obviamente. Ok. Si no, sería cuánto mide el dedo. ¿Cuánto mide? ¡Ah! Vamos a medir el dedo. No sé. ¿Cuánto mido? Mide un 85. ¿Qué sería? ¿Cuántos pies? No tengo idea. ¿Como 6 pies? 5'11. 5'11. No, más. Más de 5'11. Yo creo que tiene 6 pies. Perdón. ¿Yo qué dije? ¡Pero yo qué! ¡No importa! ¡Miren! ¡Saludos! ¡Hola, Ronald! ¿Cómo estás? Sí, mira, dice que te quites el polo, que ellas también lo hagan. ¡Ugualdad de género! ¡Ahí está! Me parece... ¡Bailando! Empecemos, empecemos. Me parece perfecto. No, ya, empiezo tú, empiezo tú. Pero no se va a ver nada, mira, se me ve solamente el abdomen. Guácala, yo no quiero ver. A ver, la musiquita de fondo. ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Escúchame. Chicos, ¿de qué hablamos ahora? ¿Qué? No, espérate. Yo... No de lo que pasó... Solo llegamos a 200. Te dijiste que... Porque no lo anunciamos. No, porque no fue en la playa. En la playa estamos calatos y esta vaina se va a partir. Porque era más temprano también. Ah, ok. Pero... ¿Qué pasó? ¿Dijiste algo que había pasado recientemente con una señora que tuvo un intercabo? ¡Ah! El video que subiste... Sí, por si acaso, arriba... ¿Qué pasó? Justamente arriba de... No, abajo de este video chat... Esta señora no fue sincera. Hay un video de una señora que llega a una tienda de Claro y se comienza a quejar. Por eso se comienza a quejar. No sé cuáles habrán sido sus quejas, pero su actitud está muy mal. Es muy reprochable, comienza a insultar a los que atienden, a tirar cosas encima. Y ve cuando le golpea a los dos trabajadores. Sí, súper violenta. A insultarlos, a gritar, a tirarle cosas. Después miente, después miente, no es sincera y dice que le pegaron. Que le pegaron y ella pegó primero. Yo no... Y los señores... No, no es que ella pegó primero, ella pegó. Punto. A ella la querían sacar del local y pues dice, no, a mí me pegaron. No le pegaron, se ve en el video. O sea, está aprovechando su condición, su condición de mujer para... Horrible. O sea, si sea mujer o hombre... Está mal. No debe ocurrir eso. Muy reprochable. No se debe llegar ese punto. Sí, está horrible. Dice que sí está... Ay, no leí. Bueno. Y aprovechando todo. Está mintiendo y todo. No, pero bajamos. ¡Ay, Vanessa! ¡Vanessa! 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 ¿Qué va a ser? ¡Hola, mi amor! ¡We love you, Vanessa! ¿Cuándo vienes? ¡Hola! Acá está haciendo huelga porque no llegas, amor. ¡Sí! ¡Aquí deberías estar tú! ¡No, a meter, a meter! ¡Ah, en vez mío! Yo pensé que los cuatro. Pero cuando ella venga, pero si viene, ella hará un ya plata. Ahí está. Está veniendo el once, el once. ¡Ah, bueno! ¿Quiere? El nueve, el nueve. El nueve. O el nueve o el once. Bueno, tenemos una invitada especial entonces. Muy bien, me parece muy bien que ya que se quede. Sí, me va a pegar por no acordarme si es el nueve o el once. Es que estuvimos cambiando las seis. A ver, dinos si... Sí. A ver. Dicen... ¡Nueva York! Mira, están ahí. ¡Ah! Nos habían preguntado que cuánto medimos nosotras. Sí, claro. ¿Cuánto medimos? Yo... Cinco. Cinco pies y cinco pulgadas. ¿Eso cuánto es? No sé. No sé. Y yo mido poquito. Ok. A ver, Silvana. ¿Qué es? Yesenia. Es directamente pero personal con tu edad. Ah, ok. Muy poquito, muy poquito. Te dicen guapo, 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 guapo. Hola chicos, hola chicos, dice. Guapo. Pelona, me están diciendo pelón. Pelona. No, si ya está creciendo. No, pero si ya está creciendo. Dice Miguel, estás muy guapo, ustedes chicas están regias, los amo. Dice el once. Ah, viene el once, viene el once. ¡El once! ¡El once! ¡El once! Ay chicos, quiero aclarar que por si acaso, me corté el pelo y me hicieron unos huecasos para, para, este, una película que hice hace poco, en donde Acanga me consiguió, me consiguió la... Las Areas Entertainment. Las Areas Entertainment me consiguió una oportunidad. ¡Uy! Agencia, eh. ¿Quién quiere venir allá para la agencia de Silvana? Y nos fuimos a España a firmar la película, me hicieron un look de Barrabás, me hicieron un huecos por toda la cabeza. Ya quiero ver esa película. Y cuando llegue, y cuando llegue a Lima, Hair Recovery, la clínica Hair Recovery, lo voy a decir, porque digo, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros, la clínica Hair Recovery que está en Javier Prado, en San Borja, eh, se contactó conmigo, nos contactamos y pues me hicieron un implante capilar. Recién estaba en el segundo mes, a partir del tercero comienzan a crecer, eh, los que han implantado, entonces me voy a llenar de pelo por todos lados. Yo también quiero hacerme, así que voy a ir a Perú a Perú. Tú no necesitas nada. Quédeme un poquito por aquí. Bueno. Bueno, y también, oye, están repitiendo Grachi en muchas partes del mundo, así que por favor, para que no se pierdan. Se están repitiendo y se repite y se repite. Se están repitiendo. Oye, 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 ¿y te dan realidades por eso? Miguel, les has comido a ser sinceros. Miguel, invítanos, invítanos, invítanos. Para que nos lleve, que nos lleve a comernos y le dan realidades por eso. Yo los llevo a comer. Quiero hacer desde algún restaurante nuestro próximo Facebook Live. Pronto. Yo quiero hacer también mi cherry. Voy a enviar, nos vamos al torre. Espérate, mi cherry, porque quieren ver bailar bachata romántica aquí a Wendy. Pero, ¿por qué yo tú? Tú, porque aquí república dominicana. Yo voy a bailar. Yo voy a bailar. En dos novelas, en Telemundo Internacional, por favor, todo Latinoamérica. Silvana Arias está aquí, aquí en Telemundo, en dos novelas al mismo tiempo. En Telemundo Internacional, en todo Latinoamérica. Ah, ok. Ok, estoy en Quién es Quién por las tardes y después, inmediatamente después, estoy en Otra Piel. Y en México también estoy en La Fan. O sea, que está acabando. En la noche, así que... Tienen opciones para ver a Silvana. Cinco novelas al mismo tiempo, ¿me pueden explicar? ¿Me pueden explicar? Y están repitiendo en Otra Pobre Diabla también en España, así que la gente... No, buenísimo, mira. A tú sí, a tú sí. Bueno, a ver, Miguel, dices... Ah, ¿qué dices? Saluda Arequipa. ¡Eso! ¡Mi tierra! ¡Mi tierra! ¿Tu mamá es de Arequipa? ¿Tu mamá es de Arequipa? Sí, mi mamá es de Arequipa. Sí, se me acaba de decir la mamá. Silvana es que anda por ahí la señora viéndonos también y escuchando todo este desorden. Ella anda por ahí escuchando todo. Es Arequipa. Dice... ¡Oye! ¡Qué malcriado! ¿Qué es eso? Tío Galera. Tío Galera, hermano. Tío Galera. Que puso todo ahora al final. Todo el mundo lo está diciendo, Miguel. ¿Qué cosa? No, no. Dice que tienes un corazón lindo y grande. Bueno, acaba de decir que no tienes más grande. ¿Sabes la exactura de Zumba? Zumba debe estar en 1.75 o 1.76, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más? Luchito dice que... Desnúdense. Brian Lobo. ¡Oye, Brian! ¿Qué es eso? No, bueno. Está que te llama la calvicie. Oh, my God. Eso fue para mí. Eso fue para mí. No, eso fue para mí. A ver, chicos. ¿Qué más? Oye, ¿saben qué? Me acabo de acordar. ¿Qué? Llegamos a 500. ¡Yay! ¡Data! ¡Gracias! 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 Ella es República Dominicana, por favor. ¡Isleña, caribeña! Eso. Yo, ¿cuántos años tengo? Tengo 32. Ella tiene 25 y ella tiene 24. No me preguntes. No, 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 no. No me preguntes. ¡Ja, ja! Yo voy a... Oye, la gente se pasa. ¡Gendry, Henry! ¡Ahí sí que no quiero ser sincera! Y no voy a decir la verdad. Claro, porque soy joven. Ya, a ver. Miguel, saludos para mi novia. Y ahí dice, no, después si manda un saludo para tu novia, mi novia se molesta. En otra piel, Katherine. Gracias. Oye, hay un montón que puede lo mismo. Oye, sí, nos están dando piedras para... Bacán. A ver, pero ¿qué tal le pareció el Yapla? ¿Le gusta el Yapla? ¿Le gusta el nombre? Bueno, es que Wendy no sabe. A mí me gusta. Es la peruana. Sí, pero es diferente. Estamos en Miami también y hay personas que nos están viendo de otros lugares. Y no saben. Y que no saben y suena curioso. Para mí es muy curioso el nombre. Decir Yapla. Esa es playa. Sí, bueno, sí, pero suena distinto. ¿Hace cuántos días en Miami? Ya 10 años. ¿Y tú? Ni me acuerdo. Como 16 años. Pero yo te voy a llegar. Bueno. ¡Bienvenido! Ya, bienvenido, ya, bienvenido, bienvenido. ¡Ah, no! La pregunta es, y la que te hice, Miguel, pero le dije no me respondas hasta el chat porque quiero saber que si la gente también... ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿De? ¿Por qué un tipo te manda un selfie? Cuando alguien te manda un selfie por WhatsApp que tú no le has pedido, ¿qué significa? Te quiere levantar. A ver, alguien que diga que si le ha pasado, no, pero... A ver. Porque a veces te manda... Tú estás hablando con alguien y de repente te manda un selfie. Bueno, sí. Y de ahí otro. Opinen, si alguien te manda un selfie, ¿por qué es? Yo tengo mi teoría. Si a ver, si tú estás ahí y es, no sé, pues es alguien con quien... O le está diciendo dónde está, estoy en tal sitio y... Claro, ¿por qué es? ¿Por qué es? Ah, no te acuerdas de mi cara, te mando una fotito o este... Ahí hay justificación, pero así de que hola, ¿cómo estás? Bien. Foto. ¡Ah! Y tú estás así de... ¿Qué le digo? Yo siempre pongo que cool. Bueno, es para que le vea la cara, para que se acuerde. Mira mi rostro, estoy aquí. Eso es de acá. Hola, dime algo, dime que soy bonito. Eso es lo que yo me imagino que tiene que decir. Alguien es que es muy fanática de los selfies, de repente pues quieren mandar y quieren, no sé, pues un poquito de atención. Eso, ¿por qué queremos tanta atención nosotros? Ah, bueno, no sé. Queremos likes, queremos que... Mira, yo, yo monto los selfies en mi Instagram, pero no tanto como otras personas. Yo sí monto selfies, pero no tanto. No es para andar con la gente. Es porque quiere algo contigo y quiere que lo veas, que está bien guapo. Ah, si está bien guapo. Salúdame, pelado. Germán, te voy a bloquear, es un amigo mío, Salón, le digo por favor. ¿Es de tu clase de aceptación? No, de mi clase, el colegio en Perú, Germán. ¡Ay, no! A ver, dice... A ver, ¿qué más dice? A ver, chicos. A ver, ¿ustedes por qué piensan que les van a mandar un... ¡Mira! ¡La serie! ¡Jacy, ¿cómo estás? Desde Perú. Jacy, te cuento que estamos haciendo esto todos los viernes. Cuando estamos el viernes pasado, este viernes vamos a continuar y el siguiente, bueno, ya pasamos los... Bueno, normalmente lo haríamos desde la playa, pero... Pero hoy no se pudo por diferentes razones de nuestros trabajos, entonces no pudimos... Pero todo el mundo, para el sur, para la playa, váyanse, que es viernes. Quieren llamar la atención por varias razones, una, porque le gustas, dos, porque quieres que sepas cómo es su cuerpo. Ah, si te lo manda de cuerpo, porque no es solo de rostro. Sí, te mandan fotos y tú ni siquiera se las has pedido. Tú estás hablando de lo más normal. Sí, aquí, viéndote. Ah, pero también puede ser... Bueno, no sé. Y de la nada te mandan una foto y tú... Pero entonces tú pregúntale a esa persona por qué... ¡Oh, Jacy, dice que nos ama! ¡Nosotros también te amamos! Tenemos que hacer un chaplau con Juan Carlos. Sí, también. Ya vuelve el 7. ¡Mmm, Criscapa Rubén! Falta una semana. Sí, hay que celebrar el cumpleaños, que estuvo de cumpleaños. Ah, sí. ¡HAPPY VERDE! ¡HAPPY VERDE! ¡Cuando venga! No, no podemos celebrarlo sin él. Señores, estamos hablando de nuestro manager, Juan Carlos Collazo, que dice ahí, ¡qué bárbaros! Sí. Century E Corp, se están viendo los mensajes, así que les mandamos un beso. A diferencia de los demás managers, él también es nuestro amigo. Ajá. Él es muy especial para muchos. Sí. Bueno, para mí es muy especial. De hecho, es una de las razones fundamentales por las que yo estoy ahora viviendo aquí en Miami. Este, sí, me recontra convenció. Ajá, ajá, claro. Pero aquí está, aquí está. Un momento para tu internacionalización. Yo soy la única peruana ahorita en todas las novedades. Bueno, ya tienes un compañero. Tranquila, que estamos ahí dándole algo para ver cómo hacemos. ¡Necesito apoyo! ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué dice, Juan Carlos? A ver, ¿qué dice Juan? Ay, la cámara. Saluden a mi hermano, a mi... Hermano Techi. Mi hermano Techi. ¡Techi! ¡Techi! ¿Cómo estás, Inda? ¿Qué tal? ¡Qué bien! Ya, les tengo una noticia. A ver, ya no. Ya pasamos los 500. ¡Ya! ¡Los 600! A ver, pero... Escúchame, no, yo quiero saber... Yo quiero saber que Jaycee... ¿Qué opina? Sí, ¿qué opina de él? De los viernes de Japla. ¿Qué opina nuestro manager si le mandan un selfie? Él está hablando con una persona y de la nada te manda un selfie. Sí, no, también es... Sin pedirlo. ¿Qué significa, sin pedirlo? ¿Qué significa eso? Un selfie de cara o de cuerpo? De todo, pero... Sí, depende, depende, ¿no? El selfie que te manden, ¿qué crees que sea? Bueno, en lo que él nos responde... ¡Qué linda es la chica! La bachata. ¿Quieren que yo baile bachata? Sí, porque hemos pasado los 600. Que se ponga. A ver... Si llega a... No, no, si era así. No, ya bajó, ya bajó. Pero era así, ya bajó, ya bajó. No, era los 500. Si ya estábamos en 600. ¡Ay, Dios mío! Entonces, por favor... Pero es que el espacio, a ver, la luz... ¡Párate! Ok, me voy a parar. Ahí vamos. Paso adelante, paso... A ver si se ve, si no se ve, bueno, me disculpan. A ver... Está uno... Allá, párate allá, no importa. No se voltea la luz. Dale, dale. Aquí. Ajá. ¡Se ve, chicos, se ve! Sí, sí se ve, sí se ve. ¡Clases de bachata! Ok, suavecito, ¿eh? Nada más ya tengo más de acá. Pero con... Pero con vueltita, con vueltita. Uno. Y me voy acercando. Dos. ¡Eh! Eh, 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 eh. Para que vean el movimiento de cadera. Tienes que acercar un poquito la rodilla. Eso, eso, eso. Eso. Eh, eso. Eso. ¡Vueltita, vueltita, vueltita! Eso, 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 eso. Pero enfoca, enfoca el movimiento de la piedra. De la cadera, claro, claro, claro. Así, así. ¿Sabes quién sabe? Estamos llegando a 700. Oye, ya casi 800. ¡Ya, bien! Oye, nos hemos... ¿Qué aprendiste? ¿Qué aplaviste? ¿La bachata? Claro. Juan Carlos sabe bailar bachata, y muy bien, ¿eh? A ver, cómo es, cómo es, tú y medio. Vamos, vamos a moverla. Bien, empuja, empuja. Así de ladito para que se pueda ver. Ya, empujao. Te vas. One, two, one. Ah, atrás. Eso. O en la cadera. Eso. Eso, aprendió a bailar bachata. Eso. ¡No! Bueno. Ahora Silvana. Yo me quiero quitar el vivir ese rato. Oye, ya, que se lo quite, que se lo quite. Ya. Vamos. Quítatelo. Vamos. Dale. Baila, quítelo. Baila con la bachata. Eso, eso. Si llegamos a 700, hace nada. A ver, ¿cuánto hay? ¡Ey! ¡Ey! ¡Chicas para ustedes! ¡Eso! ¡Que iba a Perú! A la bachata. Ya no quiero. ¡Gracias, Vanessa! ¡Gracias, Vanessa! Bueno, regresamos. Bueno, entonces, regresamos, regresamos. Ay, ¿dónde está la casa? Ahí está. Aquí estamos. ¿Seguimos? Ya abajo, vamos. Bueno, chicos, yo creo que ya llegó el momento de... De despedirnos. De despedirnos. Yo me tengo que ir al gimnasio, muchachos. Así que... Nosotros nos tenemos que ir a un festival. Nosotros vamos a un festival de cine dominicano, por su amor. Ya, lo que Miguel se viste, nosotros vamos a poder darnos de esto. Entren a ariasmoda.com, que tengo mis carteras, mis labiales, envíos a Perú, bueno, a muchas partes del mundo. A Santo Domingo, ¿eh? Envíos a Santo Domingo. ¿Tú envías a Santo Domingo también? Sí. Vamos a enviar. Claro. Y, bueno, muchísimas gracias. Y las chicas también que se lo quiten, ¿no? No. Sí, ya, por supuesto, pino igual, pino igual. No, señores, no vamos. Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice Jay-Z? ¿Qué dice Jay-Z? Dice que... ¡Ay! Que se quite la camiseta, Miguel, para que suba el labio. Ya, ya se la quitó, ya se la quitó. Les mandamos un beso. Ya nos vamos. Nos vamos. ¡Cumplimos la meta! ¡Cumplimos la meta! ¡Cumplimos la meta! ¡Cumplimos la meta! Y aquí en los temas que quieren que nosotros también ponemos. O si este día lo hacemos desde la playa. Dejenos ahí abajo para ver más o menos... Porque ya habla. Lo que pasa es que hoy no pudimos ir a la playa. El próximo viernes, más o menos entre las 3 y las 7, ustedes pongan la hora y el tema. Hacemos un sorteo. Y la mejor, más que sorteo, la mayor cantidad de personas que hayan puesto el tema. ¡Dale! Ahí le vamos. ¡Bien! ¡Los queremos mucho! ¡Chau! ¡Bien! 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 ¡Bien!